No quede duda Que no es tan fácil encontrar en este mundo Lo que despierta un sentimiento tan profundo Como el perfume de la vida de tu mujer No cabe duda Que son capaces de robarnos hasta el sueño El pensamiento sin su amor no tiene dueño Porque hasta el alma tiene nombre de mujer Mujer No va a acercar una criatura angelical La pincelada de un artista celestial Cuantas estrellas se tuvieron que caer Mujer La flor más bella que en el mundo se sendó Ese milagro que ilumina el corazón Lo puede hacer únicamente una mujer Y una mujer No cabe duda Que son capaces de robarnos hasta el sueño El pensamiento sin su amor no tiene dueño Porque hasta el alma no tiene nombre de mujer 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 No va a acercar una criatura angelical La pincelada de un artista celestial ¿Cuántas estrellas se tuvieron que caer? Mujer 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 La flor más bella que en el mundo se sendó Ese milagro que ilumina el corazón Lo puede hacer únicamente una mujer 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 La flor más bella que en el mundo se sendó Ese milagro que ilumina el corazón Lo puede hacer únicamente una mujer 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 Gracias.